Vivo entre los malandrines Diario poniéndole al polvo Para que no me platiquen Yo he conocido de todo Nací y crecí en este building Así es mi vida y mi amor Ante una tumba muy triste De niño y sin juramento Logré vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso Con el polvo mato el tiempo Yo solo quiero pedirles Que si el corazón me falla Tongan de uno de perico Pero pintenme una raya